Música Mujhe jhar se mila de, mera pyaar to lota de, Tujhe teri hai qasem, Mujhe khud se mila lé Meryi sari woh qahani, Mujhe jahad hai zubaniya, Sun le woh sari ya rula de, Mujhe jhar se mera jhar minade, Mujhe jhar se mera jhar minade, Mujhe jhar se mera jhar se mera jhar, Mujhe 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 jhar se mera j Oh Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Que me dé mi amor, que me dé mi amor. Oh Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Que me dé mi amor, que me dé mi amor. Oh Dios, ¿qué es lo que me dé mi amor? Oh Dios, ¿qué es lo que me dé mi amor? Oh Dios, ¿qué es lo que me dé mi amor? Oh Dios, ¿qué es lo que me dé mi amor? Oh Dios, ¿qué es lo que me dé mi amor? Oh Dios, ¿qué es lo que me dé mi amor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!